Muchos se preguntan qué pasará con los proyectos de ejecución de obras en carreteras a cargo del CONAVI, tras los allanamientos del pasado lunes que dejaron al desnudo una serie de anomalías en dicha institución. Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, emitió instrucciones al personal del MOP y CONAVI para que cumplan con sus responsabilidades en cada uno de los contratos previamente establecidos, siempre apegados a la transparencia y legalidad. De momento se trabaja en 10 proyectos, Cañas Limonal, Limonal Barranca, La Angostura, Taras La Lima, Rotonda de las Garantías Sociales, Rotonda La Bandera, Rotonda de Guadalupe, Puente sobre el Río Virilla, Puente Sigzaola y Ruta 1. Todas ellas continuarán su curso normal de ejecución. Aunque el MOP no entró en detalles sobre el proceso actual tras los allanamientos, indicó que en la sesión extraordinaria de este martes se solicitó que las auditorías del MOP y el CONAVI permitan dilucidar si se sustrajeron recursos financieros para favorecer a terceros.